Mucho más conectada que en el lugar donde tú vives tengas conexión con todo. Muchísimo mejor. Y no solamente lo digital, locomoción. Bueno, para aquellos que quieren vivir mejor conectado hay un importante dato. El edificio New, que tiene una excelente ubicación estratégica entre el puente Chacabuco y Yacolén. Cerca de todo, con una vista privilegiada, esto hace al río vivo vivo. Cuenta con un espacio zen, tiene carwatch, hay un quincho privado, hay sala de estudio con wifi. Ojo, toda esta oportunidad quedan las últimas unidades de dos y tres dormitorios. Desde 1985 UF están con entrega inmediata. Es un proyecto de inmobiliaria Inmaya. Si tú quieres saber más, puedes visitar el piloto decorado, la sala de ventas y por supuesto su página web inmaya.cl. Parece que hoy es el día elegido por candidatos presidenciales. Bueno, vamos a revisar inmediatamente.